Me dijiste, allí nos encontraremos, y aún sigo esperando. A veces, creo escuchar tus pasos tras el eco mudo de una puerta, o brillando en la noche gata donde todos los sueños son pardos fantasmas de ilusión. Te vislumbro leve, fuera de la pupila te inventan mis ojos. A veces siento los susurros que quedaron en mi almohada, escondidos a la espera, sin palabras, surcan los recuerdos de tus besos justo antes de despuntar el sol en mis pestañas. Y cuando despierto, solo tengo sabor a fresa en la lengua y manos que buscan otras manos. El zarandeo líquido de las cortinas frente a la ventana abierta se inventa tu fuga hasta más allá de ningún lugar. Hasta allí donde no puedan seguirte mis labios. Sigo esperando que me busques, encontrarme en mis pasos contigo, de tu mano conmigo y caminar sin sentido, sin que importe el camino. Aquí estoy, aquí sigo, al pie de la cama sentado sin saber, perdiéndome por perder el tiempo, por esperar la noche a que me encuentre un sueño. Aquí sigo, aquí estoy, confundiéndome entre mil rostros perseguidos por la locura, por labios de sabor carmín y color miel que engañan las estrellas. ¡Gracias! ¡Gracias! Allí, allí me encontrarás cuando entre todas tú seas ella.